...dividente colombiana, Deseret Tavares. Bienvenida, Deseret Tavares. Es un nombre un poco común, ¿no? Sí. ¿Significa algo? Sí, significa abeja obrera. Salió de una palabra del libro de mormón porque mi papá era mormón. Ajá. Sí. ¿Y tú tenés religión? No. ¿O te guías por energía? No, yo medito y yo practico otro tipo de cosas. Sí. ¿Desde cuándo te iniciaste en el arte de la mediación y del tarot? Sabes que es algo que yo he tenido toda mi vida. Yo empiezo como a indagar y a investigar y a decir, bueno, ¿qué es lo que me pasa? Y empiezo a hacer eso a los 20 años. Viví en Brasil un par de años y aprendí otro tipo de espiritualidad en Brasil. Y así empecé a estudiar en diferentes países. Brasil te despertó de repente eso que se vive en Brasil, ¿no? Claro. Porque en Brasil todo el mundo tiene religión y la manifiesta, sea de la religión que sea. Y eso capaz que te llamó la atención y eso fue que despertó. Claro, porque entonces ahí entendí que lo que me pasaba a mí le pasaba a mucha gente. Era algo muy propio mío. Y entonces empiezo a ver que sí se canalizan, que sí hablan con guías. Entonces yo digo, bueno, entonces ¿de dónde vienen? Y ahí se me despierta esa curiosidad que me lleva al oriente, a Tailandia, a la India, a diferentes países a estudiar diferentes prácticas de meditación espiritual hasta que llego al punto donde estoy el día de hoy. Ahora también de curación y de brujería, ¿cómo es que llegas a ese punto también? La brujería para mí siempre fue una manera de tener una explicación. Entonces yo estudié la Wicca, estudié la Macumba en diferentes áreas. ¿Por qué? Porque yo quería tener una explicación de cómo pasan las cosas. Que si en realidad existe porque hay mucho charlatán. No, es algo que yo practico muy personal, pero no para mis clientes. Es que uno asocia más, piensa en brujería y es algo que va a hacer daño a alguien, ¿no? No, yo me enfoco en limpiar esa energía. Que si hay un daño o si hay que mover una energía para abrir un camino, yo lo hago. ¿Y eso cómo se consigue? Porque también sabemos que tenés varios productos, aceites esenciales, tiene mucho que ver el aroma. ¿Eso puede llegar a cambiar la energía? O ya comprar algo o por lo menos tomar algo y ponerle esa energía a eso, ya te cambia el... ¿Me explico lo que te quiero decir? A veces no es que lo tengas que comprar, de repente agarrás una piedra y decís, esta piedra es mi salvación, la energía que le ponga y la fuerza que le ponga a ese artículo, producto. Lo que pasa es que la gente piensa que es la piedra o que es la esencia y lo que no entienden es que es uno. Claro. ¿Ves? Entonces la esencia es el vehículo y te ayuda, tienes que saber la fórmula correcta obviamente, pero te ayuda a incrementar esa energía porque unes fuerza con la planta y tú misma. Perfecto. Sí, pero tú lo puedes hacer sin la planta y sin la piedra. Así, claro. Mientras creas en lo que estás haciendo y le pongas esa... Mientras que lo visualices, lo puedes hacer. ¿La espiritualidad también te llevó a tener contacto con extraterrestres o a creer que hay vida en otro planeta y decir que pueden vivir acá en el planeta Tierra? La espiritualidad me llevó a tener esa vibración, cultivar la vibración para llevarme al punto de poder hablar con ellos. ¿Y cómo te comunicas con ellos? Ellos te hablan telepáticamente y se te presentan, pero no en una forma física, sino como un holograma. ¿Ves? Y entonces tú los puedes ver a veces en sueño lúcido y puedes tener esa conexión donde tú tienes una conversación como tú y yo, pero obviamente es telepática. O sea que es bien diferencial lo que puedes decir, un guía que un ser de otro planeta. ¿Vos tenés o no? No, necesariamente porque un ser de otro planeta también está en contacto con nosotros, solo que está en una frecuencia distinta. Los seres de otras dimensiones tienen cuerpos distintos al de nosotros. Entonces, vibran en una frecuencia de 5D, de quinta dimensión, hacia arriba, dependiendo de con quién tú te conectes. Mi guía, él está en la novena dimensión. Entonces, tiene una vibración muy alta, es más avanzado y hay guías para diferentes cosas, porque un guía de novena no te va a hablar de finanzas en la Tierra, pero un guía que está en cuarta dimensión te habla de cosas de la Tierra. ¿Qué forma tiene ese holograma cuando tú lo soñás? ¿Qué día se me presentaron dos seres? Y eran, parecían como una cacatúa, pero era una persona y los brazos eran largos y tenían como alas. Y cuando le vi la cara, era la cara como de un pájaro, pero no tenía picos, sino era la estructura del cráneo. Sí, se iba a tener. Sí, y lo que yo logré ver con él era los ojos, tal como una persona, pero todo era como un pájaro y una persona era algo muy interesante y eran dos. Mizcla de animal con humano. Sí, y parece que es una raza que existe en otro lado porque ellos se presentaron y era una raza completamente distinta y dijeron que los genes de ellos estaban en nuestros animales, o sea, las aves que tenemos. ¿Y por qué eligen a determinada persona para comunicarse y con otras no? Ellos hablan con todo el mundo, lo que pasa es que tú no los escuchas. No tenemos la sensibilidad. Porque tu vibración está en un grado muy bajo. Cuando tú empiezas a subir la vibración, tú empiezas a ver todo lo que está en 5D dependiendo de tu estado vibratorio. ¿Y eso cómo se logra? ¿Hay algún tipo de meditación, ejercicio, estudio? Dieta. Ah, dieta. Dieta y meditación. Constante meditación porque es una energía que tú tienes que mantener. Las carnes nos bajan la vibración, el alcohol nos baja la vibración, el tabaco también. Entonces, cuando tú empiezas a meditar, el cuerpo tuyo se empieza a poner liviano. Y cuando tú empiezas a dejar las carnes, entonces el cuerpo empieza a convertirse en un cuerpo más liviano y entonces es más fácil poder ver cosas. En otras dimensiones porque empiezas a vibrar más alto. Perfecto. Estás como más liviano como para ser receptor. Bueno, impresionante todas las cosas que tenemos por preguntarte porque me imagino que la gente en su casa también debe querer saber. Además tenemos la predicción también para nuestro país de las elecciones nacionales que te vamos a preguntar ahora. Pero nos vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida volvemos con Deceret Tavares que es nuestra invitada del día de hoy. Ya volvemos. Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser.